todo. Vos después repetirás. Las obligaciones concurrentes significa que a vos te pueden reclamar por el todo, que vos sos responsable in totum, pero vos después repetís. No sos solidario, porque la causa es distinta, por eso habla de acuerdo a cómo haya sido el daño. Pero se dan cuenta a lo que yo les digo cuando les digo, ojo, la responsabilidad de profesional, sí, es de índole o de imputación subjetiva, pero ojo porque cuando hay un profesional del arte de construir metido en una responsabilidad que se quiere hacer extensiva por obra ruinosa o no destinada a cumplir su destino porque es impropia, fíjense cómo acá se acabó la imputación subjetiva. ¿Y de qué índole es esta imputación? Objetiva, lo dice la ley. La ley dice que es el director de obra, el proyectista. ¿Quién es el proyectista? Sino un arquitecto. ¿Quién es el proyectista? Maestro mayor de obra. Profesional de la construcción. Profesional de la construcción. ¿Quién es el director de obra? ¿Se dan cuenta? ¿Qué hay imputación acá? Imputación al profesional directo por ruina o destino de la obra impropia. Y acá no es de corte subjetivo, acá qué hay que hacer. Probar la eximente que dice el 1273. El constructor solo se libera de la prueba por la incidencia de una causa ajena. ¿Se dan cuenta cómo cambió? ¿Cómo no es todo blanco o negro en el derecho del gris? ¿Cuál es el gris? El gris acá. El gris es que en principio, yo sé que a ustedes no les gusta, como decimos los abogados, que en principio oprima fácil tal cosa, pero después otra. En principio la responsabilidad del arquitecto es de índole subjetiva, porque es una profesión liberal. Pero ojo, porque si estamos hablando de responsabilidad por obra ruinosa o impropia para cumplir su destino, es objetiva. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, no? Con lo cual a mí me parece que lo que uno tiene que hacer, si fuese arquitecto, primera cuestión, Julia me mata con lo que voy a decir, yo bregaría porque el colegio de arquitectos trate de contratar con una aseguradora seguro de responsabilidad profesional. Segundo paso, porque ese es mal de muchos consuelos de tontos o de sonso, ¿no? Es decir, no esperemos a que nos pase la responsabilidad, trabajemos antes. ¿De qué manera podemos trabajar antes? Tratando de sembrar o tratando de justificar cuáles pueden ser causas ajenas a la incidencia del daño, porque no cualquier causa. Fíjense cómo, la gravedad del asunto, fíjense cómo el contratista que tenía, cómo el contratista que tenía responsabilidad, incluso hasta por los materiales que le daba el comitente, de lo que estoy hablando es del 1253, por si no lo recuerdan, 1256. Ahí le clava un par de dice, informar al comitente, ejecutar el contrato conforme a previsiones, usar diligentemente los materiales provistos por el comitente, informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestado debiese conocer. Yo digo, ¿cómo sabés que el pegamento no es de la calidad prometida? La partida encima, ¿no? ¿Te das cuenta? Hay que empezar a sembrar, así como la ley te siembra las celadas, uno tiene que hacerlas desceladas y cubrirse. Una manera podría ser el libro este que me mostró Julia, que tienen ustedes y que estábamos viendo, donde van los informes de obra y van las firmas del director de obra comitente y contratista. Ahora, está bien, yo vengo y formo, pero esta responsabilidad es objetiva. Y la ley me dice que no me sirve como eximente que haya vicios ni en los materiales ni en el suelo. No, a veces falla el producto. A mí me pasó con una marca de cerámicos y que al año fue una partida de 2004-2005 de cerámica, bueno, de esa marca. No hay problema, si no... Por al verde. Ya fundió, creo, al verde, así que... No, no, fabricaron los cerámicos con unas axillas que desataban, pum. Entonces, yo hice la junta de tratación en un quinto de cerro de los cuadrados, al año de un día para el resto, caldita. Se llamó a la primera de la que era contra el presidente, y me pasó a que dice, yo no pagué con algo bueno, y yo lo hice bien. Bueno, conclusión, me enteré por otro colega que le ha llevado a la misma. Bueno, llamé a Lordi, vino el técnico de Lordi, y como sabía que me iba a decir, no, hubo un error acá, 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 le dije, mira, ya sé que las axillas desataron, lo único que quiero ayudar es cuándo me trajo los metros cuadrados que necesito para levantar esto y hacerlo. Bien. Sí, no sé, porque en realidad la mano de obra también lo tendría que haber colocado. No, porque me di los 60 metros y... Y lo compensaste. Lo compensé con la mano de obra. Sí, en realidad eso pasa mucho en materia empresarial con lo que se conoce como daños punitivos. Para eso sirven los daños punitivos, para decir, usted lanzó al mercado un producto del cual es responsable solidariamente con el vendedor. A ver, usted... Sí, pero que la dilatación es una cuestión física. ¿Dilata en countries o delan... No, no, pero digo... La propietaria de 2004 a 2005 de comer a las axillas. Si yo lo hubiese indagado y la propietaria me dice, esto me pasó en el 2005, no se ha acordado de mí hasta ahora. Se debe acordar igual que le di la tole del quincho, pero... No, para nada. Se debe acordar que se lo solucionaste también. Bueno, fíjense que ahí habría para ustedes una responsabilidad post-profesional, podría llegar a surgir. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hay ciertos contratos... Y bueno, hay tanta gente ahí, uno que no le hace nada y se enoja. Muchas veces por eso, ¿no? Ya lo sé, por eso explicaba lo de los daños punitivos, porque esto pasa cada vez que uno larga como cadena de comercialización productos al mercado, se tiene que hacer responsable no solamente de los daños que se puedan provocar o de la falla del sistema, sino también de ser claros en cómo se arribó a ese producto. Uno de los primeros casos, ustedes los conocen, fue el caso del Fort Pinto en Estados Unidos y ahí nace el criterio de la doctrina de los daños punitivos, porque ellos ocultan, ocultan en el proceso verificador que el tanque de nasta abajo del asiento era peligroso cada vez que chocaba. Y se acreditó la relación de causalidad de que la mayoría de las muertes venían cuando chocaban los Fort Pinto. Y acá ha pasado, ha pasado con materiales de construcción, ha pasado con autos como el Toyota, como el Volkswagen, como muchos han sacado el mercado, hay muchos, porque hay una falla, entonces como se ven que les viene el daño punitivo, les obligan, es decir, es preferible prevenir el daño que llegar a un resultado. Pero más allá de esta cuestión, fíjense que en este caso, ustedes igual serían demandados, porque ustedes tienen que demostrar una causa ajena a la obra arminosa. Yo digo, ¿el material de las arcillas sería una causa ajena? ¿Es una causa ajena? Digo, porque tampoco pueden saber si hay vicio de suelo, y sin embargo no es eximente. O sí, deberían... ¿Cómo? ¿Deberían haber hecho estudio de suelo? Deberían. Ahora, ustedes, estudio de la baldosa que ponen, no hacen. Estudio del cemento que... ¿Hacen estudio del cemento que le da el cementista? Ya tendrán su certificado. ¿De los hormigón? ¿De los hormigón sí? Sí, pero no de la baldosa 50. No, pero del hormigón sí. ¿De los caños? No. Y si está, yo digo, y si están todos los caños, como pasa, que el que va a termofusionar termofusiona mal... ¿Cómo una empresa que una vez... ¿Se dan cuenta cómo pueden surgir diversas cosas? Bueno, pero hay una prueba que se llama prueba hidráulica, que eso... Sí, la manométrica. Sí, pero al terminar la literatura, Daniel, los caños aplastan. Sí, pero es el caso de la violina, pero es el primero que se hizo en Carlos... Hay casos que vieron que, bueno, ustedes saben mejor que yo, pero los caños que tienen barrera de antioxígeno, cuando son para calefacción, si no le hacen el escoriador, si no le pasan el escoriador, no termofusiona bien. Ha habido casos de pisos completos donde ha fallado la termofusión porque no han escoriado los caños. Y ustedes vieron que la máquina escoriadora, vieron lo que es, una maquinita que es nada. Sí, pero no la pasaron. Y yo digo, ¿puedes saber el director de obra que es el termofusor, el plomero que termofusiona? Porque termofusionar es la pava más grande que hay. Pum, termofusiono, conecto. Ahora, si no escorrié bien el caño, no sale. Entonces, fíjense cómo, yo no creo que por no termofusionar un caño, uno pueda decir que hay ruina. Sí, pero yo digo, no, por eso, bueno, por eso, pero es técnico. Pero si yo tengo una calefacción y no cumple la calefacción el destino para el cual está, ahí hay una falla. ¿La falla de qué es? Si no puedo usar la calefacción en todo el edificio. Sí, pero no se prueba en caliente, se prueba manométricamente a veces. ¿Se entiende? Entonces, esto lo que hace... Este podría ser un vicio oculto que prescribe al año. Ese de la termofusión podría ser un vicio oculto que prescribe al año. El del cerámico podría ser un vicio oculto que prescribe al año. ¿Sí? Ese podría ser. Porque ustedes, ¿cómo saben? Lo de la... Ahora, lo del cemento no es un vicio oculto que prescribe al año. Eso puede amenazar ruina del edificio, la seguridad del edificio. Ese es otro plazo de prescripción. Sí, así es. Vos, cuando haces el proyecto, individualmente tenés que preparar la carpeta de obra, que dentro de la carpeta de obra va acompañado, entre otras cosas, por detalles constructivos. Si el detalle constructivo está mal diseñado, se ejecuta o funciona mal diseño, individualmente es responsabilidad del proyecto. Totalmente. Ahora, en el supuesto caso, que el detalle constructivo se haya obtido en la documentación, ¿igual la responsabilidad del arquitecto? Y habría que ver si estaba preestablecido que engrosaba el cumplimiento de las cargas del proyectista, o de la obligación del proyectista. ¿Vos, por ejemplo, la documentación...? La municipalidad exige que esté ese proyecto constructivo y el decreto 65-64, ¿el 65? Es parte de la documentación técnica. Es parte de la documentación técnica. Entonces es una obligación que tiene que cumplir el arquitecto. Y si no lo acompaña... ¿La penalidad es la misma por haberlo hecho mal que por haberlo hecho mal? Sí, porque ahí es lo que explicaba hoy. La obligación se juzga de hacer o de no hacer. Vos respondés tanto por el hacer mal como por el no hacer. ¿Se entiende? Es decir, cuando vos tenías obligación de hacer, la ley te dice que hagas. Ahora, si vos omitís, vos decís, pero no se pudo haber ejecutado mal porque no lo presenté. Sí, pero incumpliste la carga. ¿Pero deberías ser más político del 100% de la carga? ¿Un término práctico es imposible? Obviamente que yo calculo que debe ser imposible. Imposible no debe ser. Sí, pero son tres años en un proyecto claro. El tema es que temporalmente debe ser casi imposible estar la cantidad de tiempo necesaria matemáticamente tratando de prever hasta dónde se ponen los tornillos del duro. Es decir, me parece que hay cosas que son... Esos podrían ser aparentes. Yo me refiero al hecho de lo que comentaba él que vos tenés responsabilidad de lo proyectual. Si vos omitiste eso de lo proyectual, no es lo mismo. Por eso hay que ver. Pero, perdón, pero si se ejecutó, ¿alguien lo dirigió? Sí, no, pero... A ver. Sí, pero la responsabilidad que dice él, de acuerdo a lo que dice el código civil... Acá es el proyectista. Le dice que te puede acabar como proyectista. Sí. El tema es que yo creo que ahí es donde... La palabra clave está en la primera parte, que dice según la causa del daño. Si tu omisión no fue la causa del daño, por más que hayas omitido y no hayas cumplido la norma profesional, no vas a responder en los términos de obra rural. Debería hacerse a vos una imputación desde la índole de la responsabilidad subjetiva. ¿Me explico? A ver, ¿cómo podríamos hacerlo como un ejemplo? Supongamos que los planos están fantásticos. Que vos le acompañás qué es lo que se necesita para ejecutarlo, ¿no? Pero omitís en ese paso presentar una documentación de algún cálculo sobre qué clase de hierro debería llevar la losa. Supongamos, en vez de hierro del 12, o no sé qué hierro usan ustedes, el 12, 16, el que sea, le ponen un hierro del 8. ¿No? Y vos lo hacés como hierro del 8. Cuando va el director de obra, dice, nah, hierro del 8, esto no va a sostener nada, esto se hace para hacer una pared pandereta, le voy a poner otro, le voy a poner el 16, o el 10. No sé qué es, 20, lo grueso que... 20. Bueno, suponete que, dice, nah, le voy a poner el 24. Y después, termina amenazando ruina la obra porque el defecto estaba en la calidad del cemento o del hormigón. Cuando lo mezclaron, no resistía la presión que debería tener, de acuerdo a las mezclas que hacen los ingenieros, y no resiste. Yo digo ahí. Ahí. El error de la amenaza ruina. ¿Es del proyectista que dijo que le puso el hierro del 8 y no el 20? ¿Es del director del obra o del maestro mayor de obras que vio o del que fuese que dijo que el hierro le va a poner un hierro del 20 y no del 8? ¿O es del que preparó el cemento? Ahí, en ese caso, la causa del daño no está en el proyectista. ¿Se entiende? Por eso, según la causa del daño, no es que responden todos. Según la causa del daño, responde concurrentemente. En este caso, el proyectista no va a responder. Porque por más que haya omitido o haya presentado mal la numeración de la ruina, no está relacionada. Por eso yo le dije, hoy una palabra muy importante que es relación de causalidad. La relación de causalidad es, ¿ese daño se provocó por motivo de mi omisión o mi negligencia profesional? Porque si está rota esa relación de causalidad, entonces vos no podés responder. El tema es que acá lo que hay que ver es, por si ustedes se dan cuenta, aparece toda la línea de los que construyen, ¿no? Subcontratista, proyectista, aparece el director de obra, y después, como si eso no fuese poco, dice, y a cualquier otro profesional, a cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de construcción. arquitecto asesor del dueño de la obra, ¿podría llegar a responder? Y sí, si él no ejerció debidamente... ¿Tiene que ser escrito? El contrato de obra, la ley no dice que tiene que ser por escrito. Acá, el contrato de obra, la ley no dice que tiene que ser por escrito, pero se puede probar de muchas formas. Obviamente, que a mí me parece que ustedes tienen estandarizado por el colegio de arquitectos el contrato de prestación profesional, ¿no? ¿No está estandarizado? ¿No está estandarizado? La ley sabe que además tenía en su tiempo contratación de tareas obligatorias. Bien. No es más así y el doctor Bertone, digamos, entre las cosas que escribe, sugiere que no existe más el contrato profesional como tal, que cualquiera de los elementos del proyecto o cualquier documento firmado de las partes va a ser acreditar el contrato. Claro, porque es un contrato aformal, no es necesaria ninguna forma. De hecho, no hay ninguna norma que diga. Cuando la ley quiere que exija una forma determinada, lo dice, ¿eh? Sí, que sea por... ¿Eso es principio de obra, principio de prueba por escrito? Sí, o la presentación de los planos. La presentación de los planos, plano firmado, plano firmado y una cuenta corriente mercantil donde van a buscar los materiales, porque no es necesario haber... He contratado un camión de cemento para siempre para construir. Pueden hacer una casa donde va el albañil con el trompito y levanta y ustedes se convierten en acopiadores del material también, porque muchas veces que el arquitecto hace todo o el maestro mayor de obra va y hace todo. ¿Sí? Entonces, fíjense, creo que la palabra clave es esa. Según cuál fuera la causa del daño, ahí ustedes, en esa imputación de la causa al daño, ahí aparece el primer segmento de la relación de causalidad, que es la imputatio facti, es decir, este daño se provocó y yo tengo un sujeto al cual se lo puedo imputar. Si pasa esto, si pasa esto, la ley dice que el plazo de prescripción para la acción contra el constructor, por ende, contra toda la otra cadena, si yo la pretendo hacer extensiva por el 1274, inciso C, es de un año. Es el 2564, pero en vez del inciso A, creo que era el 2564, ¿no? Sí, 2564, el reclamo de un año, es el C, el reclamo contra el constructor, dice, prescribe por un año, el reclamo contra el constructor, por responsabilidad, por ruina total o parcial, ya agregó acá ruina total o parcial, que no decía en la otra, sea por vicio de construcción del suelo o de mala calidad de los materiales, siempre que se trate de obras destinadas a larga duración, el plazo se cuenta desde que se produjo la ruina. Ahora, ese es plazo de prescripción, y ahora vamos a explicar lo que decíamos en el rec entre jamón y jamón, lo que decíamos cuando se debía materializar. Acá, la ley separa entre caducidad y prescripción. Recuerden, caducan los derechos, prescriben las acciones. El plazo de prescripción, el plazo de prescripción para la acción por responsabilidad civil, por obra ruinosa, total o parcial, o no destinada a cumplir con su destino, si es de larga duración, es de un año, a partir de la ruina. ¿Está claro? Ahora, la ley establece un plazo de caducidad. El plazo de caducidad es de 10 años. ¿Sí? Fíjense. Plazo de garantía. No, 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 caducidad. De la garantía. Ustedes tienen, ustedes tienen, para accionar un año, ¿sí? Pero ese año se tiene que dar ese año, se tiene que dar en un lapso determinado. No es ad eternum, porque si no, ustedes estarían prendidos, hacen un edificio y estarían toda la vida prendidos por la responsabilidad. Entonces, la ley lo que dice es lo siguiente. Ese plazo de prescripción que es para que ustedes puedan accionar, ¿sí? Tiene que haberse manifestado la ruina dentro de los 10 años de entregada la obra, si es de larga duración. A ustedes le entregaron la obra, a partir de ahí empiezan los 10 años a correr, ¿sí? Dentro del cual se tiene que manifestar la ruina. Es decir, 10 años por 365 son 3650 días. ¿Sí? En esos 3650 días se tiene que manifestar la ruina. Si la ruina se manifiesta en el día 3651, uno... Chao, Pinela. antes estaba... No. 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 Eso ocurre si son los vicios aparentes que explicábamos hoy. Con los vicios aparentes, sí, porque ahora la ley dice los vicios aparentes una vez recepcionada la obra, plum, ya no hay más responsabilidad. ¿Sí? Ahora, los de la obra ruinosa no, porque yo no sé cuándo se va a manifestar la ruina, yo no sé cuándo se va a manifestar lo impropio del destino para el cual fue creada la obra. Si es así, yo tengo un plazo de 10 años para que se manifieste... No para el ejercicio de la acción, un plazo de 10 años para que se manifieste la ruina. Después tengo un año para accionar. ¿Está claro? Con lo cual, ¿cuándo se puede manifestar la ruina? La ruina se puede manifestar en el día 1, en el día 200, en el 3000 o en el 3650. En cualquiera de esos momentos en que se manifieste, desde que se manifieste el plazo de prescripción de un año. ¿Quedó claro? En los vicios redivitorios no es así, como explicábamos. En los vicios redivitorios el vicio puede aparecer durante el plazo de garantía que si es destinado a un inmueble son 3 años y donde aparece el vicio redivitorio yo tengo que comunicarle al enajenante al que transmitió a título oneroso dentro de los 60 días. Si yo dentro de los 60 días no comuniqué se extinguió la garantía y ya no puedo accionar, me caducó el derecho. ¿Quedó claro? ¿Qué tal? Esto, esta responsabilidad por vicios redivitorios no la responsabilidad por ruinas ojo porque se puede ampliar ojo porque se puede ampliar se puede achicar y se puede eliminar ¿por qué? Porque las garantías de saneamiento son garantías naturales que pueden ser dejadas sin efecto por la parte de los contratos pero la única eximente a eso es que aunque haya cláusula de irresponsabilidad si es dolosa es decir si ustedes sabían que iba a haber un vicio redivitorio no se exime porque el dolo nunca justifica ninguna eximente cuando uno lo hace adrede porque sabe que está metiendo el perro no se exime ¿está claro? Eso por un lado pero lo más importante fíjense esto que estoy explicando del plazo de caducidad es el 1275 plazo de caducidad para que sea aplicable la responsabilidad prevista en los artículos 1273 y 1274 el daño debe producirse dentro de los 10 años de aceptada la obra aceptada no aceptada es cuando fue entregada en los términos del 747 747 que es obligación de entregar la cosa a ver si es cierto y no volaseo no volaseo no es ese ¿cómo? estaba pensando en vos alta bueno ahora no lo encuentro no me acuerdo cuál es el artículo ah pero acá lo menciona en un momento lo menciona 747 sí aceptación de la obra 1270 que remite la obra la obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del 747 vamos al 747 y el 747 dice entrega en las obligaciones de dar cosas ciertas dice cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega la recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes eso se relaciona con lo que dijimos de los vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa y la calidad adecuada de la cosa sin perjuicio de lo dispuesto en la obligación de saneamiento de la sección 4 capítulo 9 título 2 que nos encanta el libro tercero que nos encanta decir a los abogados eso porque ni nosotros entendemos qué cuerno es porque tenemos que entrar a buscar qué es el libro 2 el título del capítulo del versículo parece la biblia ¿se entiende? sí ¿se va entendiendo esto? sí la provisión es cuando se termina la obra con la inspección así si no encontrás nada es a partir de la situación donde la firma y la inspección con la garantía en ese plazo de garantía si encontraste alguna falla que está en un contratito que ha dado preparado cuando pasan los 3 o 6 meses el plazo que sea de garantía entienda ahí o se firma ahí la recepción definitiva esa es la que se debería de tomar eso debería estar totalmente modificado a partir del código civil porque ahora cambió el criterio porque ahora la ley no juzga si es provisoria o definitiva ahora dice entregada la cosa al acreedor está recepcionada lo cual presume con lo cual ahora la carga es de aquel que vos entrega y no no te la van a aceptar no te van a aceptar hasta que para ellos sea la definitiva con lo cual hay una sola que es la del 747 por eso sanea los vicios aparentes y le dice y se presume que está destinada para el motivo por el cual fue creada salvo la responsabilidad ¿cuáles son esas responsabilidades? garantía de saneamiento por vicios redivitorios y garantía por ruina o obra impropia para su destino porque eso no lo podemos saber es decir si ustedes piensan lógicamente la norma obviamente obviamente a uno le comprometen a entregar un departamento vamos a hacer el caso de un departamento cuando yo presumo que está terminado el departamento mire señora acá está el departamento acá está la llave están los aparatos conectados en condiciones de habitabilidad tiene gas tiene luz tiene cable tiene aire acondicionado no importa si está el zoom terminado o no porque también muchas veces en un departamento hay cuestiones que son comunes y no son particulares pero estamos hablando de las particulares de que es la unidad funcional que el dueño el domino es el el comprador una vez que le entregaron la llave y el flaco cerró que le firmó toma la posesión del departamento olvidate entrega de la obra a partir de ahí saneado los vicios aparentes con lo cual ese sería el momento para decir che mira está rayado este porcelanato cambiame el de la cocina porque está cachado no cierra la puerta del baño por eso hay que probarlo que le entregaron y que le entregaron pero no cierra la puerta Gracias por ver el video